... Justamente para profundizar el tema de la deuda externa y en particular con el Fondo Monetario Internacional estamos en contacto con nuestro compañero y amigo y columnista económico Horacio Robelli Horacio, ¿estás ahí? Bienvenido Bienvenido Horacio Bienvenido a ustedes, muchas gracias Daniel por la comunicación Saludos a vos y a todos los amigos de la radio Bueno, no sé si estabas escuchando Nosotros... Perfecto, te escuchaba perfecto lo que decías y coincido totalmente con lo que estás diciendo vos Queríamos que nos informe sobre ¿Cuál es el acuerdo que denunció Ebe Bonafini en forma muy virulenta? Bueno, suponemos que debe tener razones fundadas para haberlo hecho y como vos como especialista en el tema ¿Qué nos podés decir de las negociaciones que se están llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, muchas gracias Mira, sigo el tema hace 35 años digamos, esta es la cualidad 35 años que sigo el tema y el fondo no cambia El fondo sigue insistiendo en dar un plan de facilidades extendidas a 10 años o sea que se paguen... son 32.200 millones de DEX que es el derecho especial de destino que la moneda del fondo es equivalente a más o menos unos 45.000 millones de dólares porque el DEX se cotiza en este momento a 1,41 dólares unos 40.000 dólares el DEX son 32.200 millones de DEX lo que nos prestaron en la gestión de Macri y son unos 45.000 millones de dólares ahora Esos 45.000 millones de dólares pretenden que le paguemos más los intereses en los próximos 10 años o sea que la cuota de septiembre debe ser una cuota que tenemos que pagar la cuota del Acuerdo con Macri que debe ser una cuota que se va a pagar todo en 3 años y la única facilidad que nos dan es que la paguemos en 10 años o sea 4.500 millones de dólares por año más los intereses pero no es solamente eso sino que... porque eso ya de por sí sería bastante aficiante el problema es que es la condicionalidad que pone las condicionalidades que ponen ya las conocemos o sea es hacer una reforma previsional pero no una reforma previsional para mejorar la situación de los jubilados vos sabés que el 40% del presupuesto público por más que la mayoría de los jubilados cobran la mínima o cerca la mínima alrededor de 21.000 pesos por mes pese a que más del 70% de los jubilados cobran alrededor de 21.000 pesos por mes el gasto previsional significa son 7 millones de jubilados significa el 40% del presupuesto para reducir el gasto presupuestario presupuestario ellos no tienen la mejor idea que es volver a recrear el sistema de capitalización bancaria o sea volver a crear un sistema de AFJP quieren que los jubilados se financien a sí mismos porque quiénes son los que se financian a sí mismos los que tienen capacidad y que los bancos la administren un negocio privado como pasó con la AFJP que el mismo gobierno de Kirchner la despenestró y volvió todo al sistema de reparto bueno, esta es la primera condición que pone la otra condición que están poniendo es la de extender el sistema tributario pero no es que aumenten los impuestos progresivos no quieren aumentar el IVA el impuesto de los jubilados a los alimentos o sea que los alimentos pagan una tasa del 10,5% hay quienes están exentos como la leche por ejemplo o el agua pero los alimentos que pagan carne, verduras, frutas fideos, arroz aceite los alimentos pagan un 10,5% tienen un IVA diferencial de 10,5% quieren aumentarle el IVA no dicen llegar al 21% pero sí aumentar la alícuota del IVA o sea que lo pagamos más nosotros y todas medidas de esta característica por supuesto el gobierno no puede un gobierno nacional y popular no puede aceptar esta imposición del fondo de movimentación internacional y no contesta ni si ni que no dice que sí que quiere honrar la deuda pero que que lo deje pensar el planteo le está haciendo el fondo hoy por hoy la situación está estancada está estancada la situación porque nosotros tenemos vencimiento de septiembre estamos sentando ya fin de marzo estamos sentándonos a septiembre hay que pagar en septiembre y esto todavía no está acordado con lo cual ellos en septiembre están en condiciones de chichín o no se usamos el pago la única propuesta vos tenés después de septiembre tenés un mes o sea hasta octubre tendríamos tiempo para reconsiderar el planteo del fondo de movimentación internacional por eso que a fin sale como sale diciendo que no puede ser que el presidente de la república y el ministro de economía que es Martín Guzmán que se reúnen con ellos se reúnen con la gente del fondo de movimentación internacional se reúnen con los fondos activos de la Argentina con los bonistas con Larry Pinde BlackRock con PINCO con Lazar con el HCBC con el BAC con América con todos los saqueados nuestros se reúnen con todos ellos y acuerda o no acuerda digamos pero no hace respetar la línea que primero tenemos que previsar el mercado interno la producción nacional y que crezca la Argentina si el país no crece como decía Néstor Kirchner no puede pagar ellos no les interesa si la Argentina crece o no crece ni cómo le va al grueso de la población ellos lo que quieren es cobrar y para cobrar quieren imponer su plan que es este por eso es que B. Bonapini dice nos están mintiendo el Ministro de Economía y el Presidente de la República porque ellos están en una empantada de la negociación con el FMI y dicen como si nada pasara este es el estado de situación hoy claro yo supongo que B. Bonapini debe tener buena información por eso ha dicho lo que ha dicho que nosotros este nos parece que bueno debe tener sobradas razones porque la historia y la política argentina van para ese lado este yo me pregunto esto Horacio porque ya es más en el terreno político lo mejor que he leído sobre la denuncia de la deuda externa ha sido la carta de los senadores del frente de todos al FMI excelente una carta una extensísima carta donde toca todos los puntos de por qué es ilegal ilegítima e impagable esa deuda incluso hace una propuesta que uno hasta puede suscribirla porque bueno bueno hacemos una deuda a 100 años tasa cero bueno pero no es totalmente sí totalmente de acuerdo con decir vos la carta está muy bien hecha y plantea claramente que esa deuda que se hicieron impristiendo la carta orgánica del del mismo Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional no podía haber prestado los 32.200 millones de dólares o sea los 45 de D los 45.000 millones de dólares no podía haber prestado los 45.000 millones de dólares porque está escrito que cada país miembro puede pedir como máximo 5 veces su aporte y los 5 veces su aporte para nosotros eran no pasaba a ser los 22.000 millones de dólares y en vez de dar los 22.000 millones de dólares nos dieron 45.000 o sea que es claro que hay una propia una 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 flagrante eh violación de las mismas normas del Fondo Monetario Internacional y lo que dicen los ciudadanos también es cierto nosotros solamente podríamos pagar esa deuda que nos dieron en forma extraordinaria o sea por encima de las normas del Fondo Monetario Internacional ya que hicieron esa excepción hagan excepción en el pobre que nosotros la podíamos pagar en 50 o 100 años está perfecto ahora yo digo que para pagarla no la tiene que pagar el pueblo argentino nosotros el mismo gobierno apenas asumió le pidió al Banco Central que hiciera un informe de cuál fue el endeudamiento del máximo y a dónde fue esa deuda bueno el informe que dice el Banco Central el informe que hace el Banco Central que lo presenta en mayo del año 2020 hace ya casi un año atrás en mayo del 2020 dice claramente que Macri se endeudó por más de 100.000 millones de dólares pero se fugaron 86.200 millones de dólares en el momento había libertad cambiaria y 86.200 millones de dólares fueron comprados por residentes argentinos 7 millones entre personas físicas y empresas eran 7 millones los que compraron los 86.200 millones de dólares pero los 100 primeros 100 empresas 100 primeros compraban 24.679 millones de dólares 1.000.000 millones de dólares es mucho 24.679 millones de dólares en 4.000 millones de dólares bueno esto lo compraron lo que hay que hacer es llamar a cada una de las empresas por ejemplo esta Telepónica que fugó más de 1.200 millones de dólares Pampa Energía donde se sospecha que también el socio Macri y Mauricio Macri fugó 809 millones de dólares entonces llamaron a cada uno de ellos y decían señores ustedes nos declararon ganancias por este monto ¿cómo hicieron para comprar esos dólares? y hacerlos que esos mismos devuelvan esos dólares al país y el país ahí puede amortizar parte de la deuda con el fondo solamente tomando los 100 primeros son 24.679 millones de dólares es cierto que el marco legal en este momento le permitía comprar los dólares pero tuvieron no pagaron impuestos a la ganancia por esa magnitud las 100 empresas no pagaron ahí están por supuesto Tecín está Clarín están todas las empresas de este país están los grandes bancos el Banco Alisha el Banco Macro están todos entre ellos 100 primeros no pagaron impuestos a la ganancia colectivamente a la compra que jugaron entonces hay una violación fiscal es claro que hay una defraudación fiscal hay una ilusión y una evasión fiscal y por otro lado hacer lo que ellos cobrarles multa por esa evasión y hacer que ellos paguen parte de la deuda es lo que se tiene que hacer no tiene por qué volver a hacer el pueblo argentino aunque sea 100 años el que tenga que pagar una deuda que benefició a una minoría como decía en este caso con solo los 100 primeros si vos tomás los mil primeros clientes es el grueso los mil primeros clientes es el grueso de los 100 mil millones de dólares que se acrecentó la deuda externa durante el Macri bueno ahí tenemos ya un programa Horacio lo que nos has dicho a 100 años y que la paguen los que se la llevaron para afuera los que la fugaron pero seguro es más ni siquiera necesitan los 100 años si vos vas a hacer que los amorticien y la misma forma de que los amorticien la deuda vos les pagás al fondo porque realmente la deuda del fondo es ilegal es cierto no la aprobó el Congreso de la Nación todo eso es cierto pero es como que uno padece las expensas en el consorcio donde vos vivís la culpa es tuya el consorcio el fondo va a depurar su gente de hecho lo está depurando Lipton que fue el segundo del fondo el que era el vice director ejecutivo del fondo después de la Lagarde renunció lo echaron toda la administración detrás lo van a echar a todos y a los técnicos lo van a multar lo van a echar es un problema del fondo ahora nosotros para poder cumplir con el fondo tenemos que entender los plazos si era posible sería 100 años sería ideal pero fundamentalmente que paguen los que se manipularon no el pueblo argentino bueno muy bien porque esto afecta el desarrollo de la economía de todos los días no es que esto pasa afuera del país y acá no nos enteramos pero seguro que afecta fíjate nosotros en este momento tenemos un drama que es la renovación el 30 de abril un poco más de un mes el 30 de abril vence la concesión que tiene la hidrovía de Paraná la más llamada hidrovía de Paraná que tiene la empresa esa hidrovía de Paraná social anónima que es una UTA un minuto en la historia de la empresa donde está Jack Benul que es la empresa que hace el trabajo del dragado ese es un río que nos pertenece a todos y sin embargo el dragado y toda la entrada y la salida la eriquen ellos es más en el proyecto en el proyecto de ellos no es siquiera quien usa el puerto de Buenos Aires usa el puerto de Montevideo el puerto de Nueva Palmira el puerto de Montevideo es una zona franca uno puede querer mucho sobre los uruguayos por la historia común que tenemos nosotros pero las empresas uruguayas son o son empresas transnacionales como es el caso de Cartil de Encor de Boliviré porque están ahí o Bunge o son empresas uruguayas de dudosa nacionalidad uruguay o sea son prestanombres de grandes empresas transnacionales porque ahí tiene mayores facilidades para sacar y entrar a los productos de Quirinense estamos perdiendo soberanía y esto obviamente es una condicionalidad del fondo no tengo forma de mostrarlo pero si no nos explica como el gobierno el 26 de agosto el 26 de agosto del año 2020 el gobierno saca un decreto por el cual crea un consejo federal constituido por la nación en las provincias que tienen puertos sobre el río Paraná para crear un ente que controle y administre la mal llamada y lo vía de Paraná eso es el 26 de agosto y el 26 de noviembre el 26 de noviembre del año 2020 saca un decreto por el cual anula el decreto este que era el consejo federal lo que hace es lo que hace es darle al ministro Mario Mioni al ministro de transporte en forma exclusiva la autorización para que acudite a una empresa privada que va a ser el dame de una u otra para que haga el dragado de nuestro río el río nos pertenece a todo independientemente de que para ella la gran parte de nuestra riqueza saben más de 100 millones perdón 100 millones de toneladas de productos agroindustriales por la heredía de Paraná salieron en el año 2020 100 millones de toneladas de productos agroindustriales el puerto de Rosario es el principal puerto agroexportador del mundo del mundo el segundo es New Corleum en el estado de Louisiana en el Estados Unidos pero con 66 millones de toneladas y el puerto de Rosario tiene 80 millones de toneladas de productos agroindustriales bueno toda esta barbaridad que está en manos privadas tiene que volver al estado nosotros antes de Menem antes que se en el 95 se debió la construcción de Jan de Nul hace 25 años antes de Menem nosotros tenemos nuestra propia plata de la cubierta tenemos nuestra dirección de puertos tenemos nuestra dirección de vías navegables que tragaba el río hay que volver todo hecho para atrás esto solamente lo puede imponer el Fondo Monetario Internacional este hecho que el mismo presidente Alberto Fernández firme un decreto y los tres meses de matarle firme otro decreto solamente lo puede imponer el Fondo Monetario Internacional por eso que nosotros queremos que hay condicionalidad del fondo que es cristas y no es cristas que nos llevan a esta triste situación de ser en vez de ser un país soberano independiente a cumplir lo que nos dicen los grandes capitales internacionales muy bien Horacio si te hago una consulta te habla Mauro Mauro como te va bien evidentemente esto que vos decís es importante el decreto 949 es una clara concesión a las exigencias del fondo pero también yo me pregunto porque a veces digamos se bajan contenidos o mitos que a veces la población hace propio si no es tomando esta medida que vos decís de agarrar a los primeros mil clientes y cobrarle a ellos la deuda que es de ellos en realidad ¿hay alguna forma de pagar la deuda sin digamos que no sea en base al sacrificio del pueblo argentino? bueno esta es una forma porque evidentemente si ellos pagaran ellos de los 100 mil millones de dólares que se endeudó Maxi ellos pagaron 86 mil 200 millones de dólares no le digo yo lo hice el informe de Tampos de Entrar bueno para ellos hay que comprar 200 dólares no pero al resto decir muchacho vos compraste un dólar a un precio antes de abril 2018 el dólar estaba entre 13 a 20 pesos vos compraste bueno ahora vas a pagar el dólar al valor de hoy nosotros necesitamos pagarle al fondo porque esta plata que vos compraste no es una plata que creó la argentina por superar la comercialización es una plata de una deuda se tomó deuda y el Estado argentino que se encontró con esa deuda y se la vendió a los concientes y el concientes se la vendió a vos por un lado hay que volver a la emergencia cambiada el decreto de emergencia cambiada que hizo el doctor Arturo Illia en 1964 y que anuló Macri en noviembre del año 2016 por eso pudieron hacer lo que pudieron hacer anuló la emergencia cambiaria no te hubiera permitido poder comprar esos dólares que eran deuda del Estado lo hicieron porque Macri en noviembre del 2017 sacó un decreto el decreto 893 de Macri que anuló el decreto del doctor Illia que duró más de 50 años ese decreto duró 53 años el decreto de Illia no le hubiera permitido hacer lo que hicieron lo hicieron porque ellos fueron preparando todo este camino bueno generalmente hay que volver a reintentar la emergencia cambiaria nosotros tenemos una ley de emergencia sanitaria comercial previsional laboral no tenemos la ley de emergencia cambiaria hay que incorporar a la ley 27571 que es la de emergencia hay que incorporar el decreto de Illia y anular el decreto de Macri hacerlo por ley de esa forma no pueden repetir la juega nunca más no puede permitir que el banco central lo que es deuda del tesoro de la nación se lo venda a los particulares como si no fueran como si fuera un dólar y no tuviera dueño no tuviera un objetivo no tuviera una razón de ser que se llevara que esté en el banco central no hay que permitirle más al banco central hacer esto eso lo tenía que hacer por emergencia de cambiar y segundo lo que planteó Daniel o sea extender al mayor largo plazo posible recuperar de los que compraron en estas condiciones que le creó el decreto 893 de 2017 de Macri y hacer que le paguen al Estado argentino y que el Estado argentino con esa plata le paga a 10 años 20 a 100 hay que pagarle porque es como la deuda con el consorcio es ilegal pero es ilegal no es esto ellos ellos también lo tienen en forma ilegal pero ellos lo arreglan por su cuenta por un lado pero nosotros es no pagarle al consorcio vos lo tenés que pagarle al fondo hay que pagárselo para pagarle al fondo se lo tenés que pagar a los que realmente se beneficiaron que fueron básicamente estas mil primeras empresas que compraron el grueso de los 86.200 millones con lo que recuperé de eso ya tenés para pagarle el fondo y no sé si no te sobra plata para hacer otras cosas en el gobierno argentino muy bien muy claro Horacio Robelli este cuál es la situación del de la deuda con el Fondo Monetario Internacional te agradecemos como siempre la participación el entusiasmo que le pones y las ideas que nos sirven para seguir militando todos los días al contrario al contrario el agradecido soy yo que me tengas en cuenta la profunda admiración que te tengo una conducta de toda la vida una conducta incachable de toda la vida saludos a vos a Mauro y a todos amigos de la radio muchas gracias gracias Horacio gracias 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 por ver el video.